qué tal bienvenidos al panzer tv en este podcast donde estamos recorriendo el camino hacia el estreno de nuestro largometraje me dicen el panzer aquí estamos conociendo anécdotas vivencias y algunas características del protagonista de nuestro largometraje de mano de quién de personas que convivieron y que inclusive en algunos casos formaron el carácter la personalidad de quien fue en vida romel fernández gutiérrez y hoy en este videocast en este podcast del panzer tv vamos a conversar con alguien que estuvo presente en los grandes momentos de romel fernández que estuvo junto a él contando su historia y que a lo largo de muchos años ha seguido contando la historia no solamente de romel sino de muchos protagonistas del deporte y del fútbol panameño está con nosotros el profesor luis alberto giraldo profe bienvenido al panzer tv qué gusto conversar con usted buenas 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 muy buenas noches buenas tardes buenos días a todos ustedes y felicitarlos por esta hermosa iniciativa y demás para hablar de algo para un inmortal pero inolvidable como es romper fernández gutiérrez así que usted tuvo la oportunidad la dicha de compartir con romel en vida en momentos importantes de su carrera cuéntenos un poco cómo cómo conoce a romel en qué momento de la vida de romel usted llega a coincidir con él y después vamos a hablar un poquito más de eso pero para que la gente sepa cómo luis alberto giraldo llega a la vida de romel fernández bueno hay varias etapas la primera fue cuando era el entrenador de la unión española en la liga de titular de panamá y el romel fernández y el buco carlos buco maldonado debutan a los 16 años ambos con 16 años en el atlético panamá frente a unión española y el entrenador y romel nos anota dos goles de cabeza así que ese fue el primer encuentro que estuve con romel fernández apenas con 16 años de ahí en adelante no se ve como se ve que para descanse no posee de casablanca hijo de luis me dice que es fabuloso este muchachito hay que traerlo a la unión española pero siempre estuvo ahí estuvo siempre concepto ayer detrás de romel pero romel como siempre mucha gente sabe cómo vivió en el aspecto solidario con su familia juega en diferentes equipos de diferentes barrios se ponía cinco camisetas los fines de semana para que para cada otro por allá y así subvencionaba sus estudios y con el apoyo de otros como no hubo vellido sacaría mamán y en fin así romano muy solidario con su familia y así conocí a romel después este nos tocó también viajamos una vez con el deportivo perú h3 ahí me inicié yo como como narrador comentarista en la cancha de los milagros en la campaña de fernando samaniego cuando la primera vez que sananiego postula la federación y ahí llegó el equipo del deportivo perú a una gira por los santos y chitrén ahí romel también juega ya era un ídolo él nació ídolo me parece que él nació ídolo con ese carisma de romel fernández y luego le toca dirigirlo en la de copa usted recuerda la época de la de copa en el deportivo perú también notó muchísimo goles en la de copa y de ahí pasa la alianza a la alianza pasa al macabre pero la gente del macabre y también la de copa la gente de macabre lo dirigía el profesor rubén cárdenas y el profesor rubén cárdenas se lo lleva a la alianza así que rompe con todos los muchachos que fueron los preolímpicos premundial allá de trinidad y tobago con lo de él y valdés con persil antigo bueno persil y jorge fueron a ese alianza el preolímpico pero después buco abandonado y otros jugadores luego que entonces el unión española había descendido a segunda división con capricho de la directiva de la junta directiva de la liga escritorial y bueno entonces tomar la decisión de no ir más al estadio los españoles los amigos españoles estaban don señores de días de limar te cuerdas no dobles días era presidente de limar entonces allí no se tenía su oficina estudio allí en el allá al lado de la cantina le encanta vista hermosa entonces la corresponderá entonces bajamos siempre esos cinco de la tarde por allá y llega entonces don manuel el dueño de la liga de la gruta azul entonces a manuel vázquez y hace una apuesta una apuesta de porque él era de la sociedad española y él era de la unión española no sé y ya teníamos un equipo juvenil muy buen muy buen equipo juvenil y jose me dice jose tú crees que podemos jugar contra este equipo que va para tener iso le digo jose sí sí creo que podemos apostar sí tranquilo una apuesta y se aportó me reforce con romper con ángelo evans y carlos acosta los tres los tres refuerzos y los tres eran de la alianza partido de la sociedad española en la chorrera bueno ese es el partido 33 pases de percival pigo pues también era unión española que era también de los juveniles tres partes tres pases de percival pigo tres goles de roble uno de cabeza por la derecha otro por la izquierda o las tres 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 uno le ganamos y los españoles que ahora pues que hacemos y dice hostia y dice el equipo que va para españa los rojos o los blancos digo no no los rojos son los que ganaron pero los que van a españa son los blancos se hagan a la sociedad española y dirigido por el profesor ronando mi dios y quedaron impresionados así que ahí fue donde le buscaron una abuela a romper y entonces le buscaron una abuela a romper y de ahí entonces ahí saca la visa para un sueño que es la historia y aquí lo tengo no lo cuento aquí en el en mi libro en mi libro los quijotes del fútbol panameño en el que usted narra diferentes etapas del fútbol panameño y una etapa muy importante que protagonizó romel me gustó mucho esa frase que dijo él nació ídolo porque uno uno conoce la historia de romel desde diferentes perspectivas y una de las cosas que yo siempre más rescato con cualquier persona que te hable romel fernández es que antes de hablarte de su talento de sus cualidades deportivas de de su físico siempre te dicen era una gran persona y yo creo que es parte principal de su éxito posterior no que siempre fue una gran persona y creo que es respetible lo de romper fernández y nació con tantas carencias en un lugar bastante con tantos problemas sociales en el mismo plaga en la plaza no no había tantos problemas sociales hay lo que ya mucho los protegieron los vivos placidos que tienen su viso sus cosas protegieron a pensar que nunca jugó en plaza más ahora él nunca jugó en el tipo plaza más ahora era placido que era calle 18 es más y el problema que yo tenía solamente fútbol en radio tic tac quedaba allá por el perejil allá el romper iba caminando de 18 hasta la televisora para escuchar el programa del vivo que tenemos una relación muy 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 estrecha con roma muy estrecha yo lo quería mucho él me quería mucho me respetaba y me traía cosas de tenerife y además hay una anécdota cuando él va para el valencia de valencia de españa él me llama a la prensa está trabajando en la prensa y me dice el lucho estoy acá en panamá venganme a mi apartamento tiene un apartamento por allá por el inicio presidente pero que va de punta pacífica donde punta pacífica ahora entonces por ahí tiene un apartamento está con su primo ahí me llevé a nicolás espinoza y yo tenía todos los días de contacto con la gente de tenerife porque estaba en que se iba a pagar para ver las asunas a valencia y de repente yo llamo al señor de allá de tenerife al presidente no recuerdo el nombre del presidente y me da la información me dice romer ha sido traspasado al valencia cómo va a ser tanto a dos millones y pico de esas cosas o tú sabes titular grandote ahí en la prensa a seis columnas romer al valencia pausa los detalles toda la información y romer no sabía que iba para valencia él no sabía que iba para valencia yo le llamo mira romer aquí está el titular que va mañana va a salir le estoy viendo la noticia cómo va a ser chico a él no le gustó a romer no le gustó me dice no como que no y por qué me dice no lo que pasa que es un técnico jodido no es jodido con los latinos y hubiese querido que se fuera el litio solar y que es una buena relación con el litio solar y pero bueno y tiene que repasar al jugador este delantero que era que era el titular y bueno le costó le costó mucho en el valencia todos sabemos que después tuvo que ir al albacete que se fue más o menos una de las tantas anécdotas que tengo como el fernández y la extraordinaria una extraordinaria persona gran jugador goleador de raza oigan para hablar de rome tener que pasar así como están haciendo ustedes contar todas historias en una película y cuidado que van a tener que hacer una segunda edición porque hay muchas historias yo creo que más de una profe y esta anécdota que nos cuenta es muy interesante porque es ese ese romel en su primer discurso usted nos hablaba de ser rom el niño no ese romel que recorría las canchas como diciendo era era como como un gran artista no que recibía de diferentes escenarios fondos y luego se convierte en este artista internacional si lo vemos de una perspectiva artística haciendo un símil con el deporte y en ese momento en tenerife él era un máximo ídolo y termina llegando un club como el valencia posteriormente a otro como el albacete pero que que rescata usted de de ese romel que regresaba constantemente que siempre quería estar en panamá que siempre seguía teniendo el contacto con los de siempre porque le conocía a usted de antes le acompañaba a la emisora pero luego cuando llegaba también le llamaba eso nunca cambió en él no esa esencia de ser el mismo chico de la plaza amador si así lo fueron siempre fue igual pero cuando llegaba se llevaba a los muchachitos los pelados de la plaza le va a la pizzería de la pizzería que quedaba ya por la calle estudiantes nápolis de la nápolis y lo llevaba ya a comprar los muchachos y si lo quería mucho a los niños muy apegados a los niños muy apegados a los niños muy muy noble muy bondadoso y sobre todo me tenía y muy inteligente sobre todo muy inteligente muy inteligente yo le decía a mis amigos este va a ser presidente de la república porque es demasiado inteligente es muy inteligente por el carisma que tiene y todo lo demás y de todo lo que ha sufrido y todo como valorado a su mamá su familia sus hermanos y todo eso él nunca se quejó de que nació en la plaza amador en un barrio con tantos problemas sociales y que su papá lo reconoció ya cuando ya era pro de fernández el nunca 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 renuevo de su padre era una extraordinaria persona para mí romper es irrepetible y así era era como dice nació ídolo porque lo querían cuando llegamos a chitrés todavía no había a tenerife todavía no era romper lo que era romper fue después ya en chitrés la gente se hace alocaban las muchachas sobre todo las muchachas y se rompe llegó romper el minero llegó los santos vamos en el palito a pared después jugamos en los milagros antes que sean los milagros ahora ahí jugamos y ya lo veía porque era una fiesta patronal de de chitrés de acuerdo si era creo que en medio de octubre me parece una fiesta patronal de chitrés ahí va a ser romper unido y ya era un libro en esa época imagínate cómo era en esa época él nació y por eso que no me extraña lo que ocurrió en pederife porque no solamente como carisma y no también apunta de goles de cantidad de goles le dio el ascenso a la tercera segunda segunda primera y así que ganó el primer premio efe en fin tantas cosas tantas historias porque romper más allá más allá que un futbolista de éxito mucho más allá creo que para mí el máximo ídolo y el fútbol panameño es romper fernando que tiene más con el respeto de julio de libandés que ha sido el mejor jugador de la historia lo que romper murió muy joven no pero pero claro porque ganó también julio que respetamos pero el carisma yo creo que nadie ha superado como ídolo una cosa tú puedes ver el mejor jugador pero no tiene esa categoría de ídolo de ídolo tanto aquí como en españa en tenerife lo recuerda para que yo creo que va como 30 años de su fallecimiento y 30 años y todavía le siguen haciendo homenaje y homenaje y homenaje es inolvidable y eso es lo que te puedo decir de representante profe a ti a ti te tocó dirigirlo de joven te tocó compartir con el momentos importantes de su final de etapa formativa del amor de alguna forma y esto sabiendo que esto es una persona que no solamente cuenta la historia del fútbol panameño sino que también forjaste parte de esta historia que sientes que tú le diste a rommel al rommel jugador bueno a los jugadores que era derecho cerrado él era derecho derecho pero derecho cerrado o sea que hay zurdo cerrado de padre y madre más que plantean con la izquierda y ya y así la rommel rommel nomás pateaba con la derecha y le digo mira rommel aquí no es que yo le enseñe que ni lo formé porque eso es no eso de que no simplemente a uno a uno a una orientación porque también uno como es futbolista también le va a orientaciones y yo le veía a mirar a rommel que a mí me tocó en mi partido de fútbol por no ser zurdo perdí un gol porque la bola me llegó a la izquierda y me quedé como el portero y no sabía qué hacer creo que no estaba perfilado tiene que jugar de izquierda a derecha tiene que abrirte hacia la izquierda y y agarrarte y entrarte hacia el centro porque al centro te cae todo el arco en el frente lo que hacen ahora los delanteros los que juegan con pierna cambiada eso se hace así hace tiempo ya o sea esa fue la recomendación que le di a rommel fue la parte por la izquierda para que siempre quede perfilado por la derecha eso eso fue ya casi 40 más de 30 años hoy los técnicos dicen no como si hubieran descubierto algo nuevo no sé si es así tengo que jugar porque si juegas con pierna cambiada tiene mayores posibilidades todo el mundo juega de Messi juega por la derecha y va para la izquierda y listo se la clava tú no ves a Messi jugando por la izquierda nunca siendo zurdo cerrado debe de jugar por la izquierda y todos los zurdos juegan por la derecha y los derechos juegan por la izquierda a excepción de los laterales que sí deben ser con piernas naturales profe y el especial no podía enseñarle porque él ya era un cabeceador nato a veces tenía una bola que le tocaba patear y la metía de cabeza profe y yo creo que no no es menor no haberle enseñado a alguien porque son cositas que que usted habiendo sido futbolista le hubieran seguramente le ayudaron en su momento de llegar a la élite el rommel que llega a ese mundialito claro claro me dicen mira Lucho esto me sirvió mucho ese consejo que tú me diste cuando en España siempre me lo decía como que cuando llegaba me traía cosas te te dice esto, lo otro, nada siempre, siempre estábamos en contacto siempre, siempre la mamá la mamá me quería mucho la mamá la tenía una mérida la mía porque siempre estaba atento a lo que hacía Rommel pero él siempre, siempre, siempre se recordaba ese aspecto ¿no? de ir, de buscar siempre el derecho yo quería preguntarte Lucho por el tema de cómo él llega a ese mundialito de la migración porque si Rommel bien es cierto tenía apellidos netamente de ascendencia española no tenía una ascendencia directa sino que se hace digamos así un papeleo especial para que Rommel pudiera ser parte desafortunadamente no tenemos a personas que fueron protagonistas de primera mano como tú bien mencionaste a José Beck otro de los grandes influyentes del fútbol panameño de quien tú estuviste muy cerca constantemente cuéntanos un poco cómo fue esa anécdota ¿no? cómo se llevó a Rommel a poder inscribirlo como un descendiente directo y que pudiera participar en este mundialito de la migración fue don Carlos Murcia don Carlos Murcia don Carlos Murcia que en paz descanse que bueno, los hijos de él también jugaban en Europa Española ¿no? como se vive, Fernando, Carlos José Luis y Fernando que eran muy buenos uno era central, el otro era atrás derecho uno de ellos era hija o de José Luis y entonces bueno él tenía su tornería la tornería tenía por allá por el colegio Javier tenía una tornería y entonces siempre estaba don Carlos Murcia ahí, 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 ahí por la cuestión de los papeles de Rommel y él fue el que hizo todas las gestiones para llevarse a Rommel después del mundialito de la migración ¿eh? después o sea, él fue el que buscó los papeles y siguió, siguió allí para llevarse a Rommel a Tenerife siguió, o sea que no desmayó aunque ella anotó cualquier cantidad de goles de la migración pero los del Tenerife quedaron encantados hicieron la relación con don Carlos Murcia Carlos Murcia mira que el día de la que Rommel el día que se que se fue a España que se fue a Tenerife tuvimos lo invitó a una no, el que lo invitó fue mira dos que ya que pa' descanso tanto Pepe Collado Carlos Pepe Collado profesor Collado como Andrés Villa los dos que pa' descanso un inscrito también el presidente de San Andrés como no correcto y los dos y con ellos tenemos el programa de solamente fútbol porque no es tic tac con ellos dos tenemos el programa y y entonces Pepe dice Pepe mira vamos a hacer una despedida a Rommel hay un almuerzo aquí en el restaurante Europa el hotel Europa ¿te acuerdas? el hotel Europa que quedaba cerca de la tornería ahí del colegio Javier ahí quedaba el hotel Europa el restaurante ahí hicimos la reunión el almuerzo muy bonito nada más fue la última vez que Rommel estuvo con nosotros antes de viajar a a España con nosotros tres con Pepe Collado con Andrés Villa ojalá pudiéramos conseguir esa foto porque salió publicado en el matutino en esa época porque Pepe trabajaba en el matutino y y bueno esa fue la una gran oportunidad y siempre agradecido de don Carlos Murcia ¿no? de don Carlos Murcia que siempre estaba pendiente de él y él también está muy agradecido a los señores del Maccabi del Maccabi del equipo de de la comunidad de Hebrea también lo apoyaron mucho bueno todo el mundo quería apoyar don Carlos don este don Hugo Bellido prácticamente uno de sus protectores don Zacarías Mamani todos ellos los apoyaban con la escuela con esto como el otro siempre era muy querido Romel Fernández y siempre humilde iba a almorzar allá a los restaurantes de los de los Mamani allá en calle 15 entre calle 15 y la calle H allá iba a almorzar allá como si nada porque su colegio quedaba por ahí mismo el Instituto Nacional así que se iba por ahí de pasadita así que muy así que tremenda historia con Romel y otro que te habla mucho de él es los Cardenas Rubén Cardenas papá también hicieron mucho también por él o sea tuvieron mucha muy buena relación y él siempre estaba pegado con su con su promoción o sea con su generación él no quería jugar pronto en plaza era por eso porque sabía que no se sentía identificado que se sentía identificado de los de los de los Carlos Acosta de los de la Alianza de los de Río del mismo Daly en fin de Carlos James esa generación es la que fueron al premundial de Trinidad y Tobago qué generación es esa esa generación de Trinidad que fue el premundial de Trinidad y Tobago sub 20 sub 20 Trinidad y Tobago estaban los Daly estaba Percival y mira que no llegaron ahí ni Percival ni Jorge ¿no? claro que pero pero fue julio fue Ricardo James llevaron tres porteros llevaron a Angelo a Ricardo James que era el titular y ese quizás ¿quién era el segundo portero? el Chino Ortega ¡Opa! el Chino Ortega era portero era el segundo portero el segundo portero era el Chino Ortega no Keki Paz el Chepal de Enrique la mayor parte eran de la Alianza no eran de la Alianza más o menos un par de Colón Ketich y en fin jugadores muy buenos tremenda generación pero esa generación nunca jugó en Panamá nunca jugó o nunca jugó en el partido en Panamá juntos nunca jugaron juntos acá solamente jugaron en la cancha de la Fortaleza Incaica al Deportivo Perú en Chilibre un partido que jugaron contra el Deportivo Perú la única vez que jugaron ellos acá en Panamá fue contra el Deportivo Perú en Chilibre ¿por qué no? no sé qué pasó no le dieron no le dieron esa oportunidad de jugar pues acá en Panamá así que no hubo la oportunidad era en esa época claro porque la situación no era como ahora inclusive pensando en el mismo lado de la fecha FIFA no era fácil que los jugadores hicieran un viaje transcontinental como era el caso de Rommel Fernández en esa época ya un Rommel en España no Julio que estaba en Uruguay era complicado poder pagar esos pasajes porque era otras realidades pero a mí me gustaría tocar ahora un poquito ah no tú estabas hablando del premundial no? hablando del premundial sub 20 en 84 wow en 84 en 84 en 84 en julio yo todavía no había ido dice no no creo que inclusive Armando estaba si acaso estaba llegando a Argentina recién Armando Armando estaba en el YouTube recién de ninguno de ellos impresionante como uno puede tirar el libro hacia atrás y darse cuenta de ese momento que ya había muchos que iban a romper la barrera no? lo hablaba con Perci Valpigot y me decía yo veía a mis compañeros y sabía que no había forma que no hiciéramos carrera en el fútbol porque sabía y veía el talento de cada uno de ellos y el tiempo le fue dando la razón no? porque esa generación termina siendo la primera gran generación de muchos legionarios porque si bien es cierto ya Panamá había tenido legionarios esa fue una generación que abarrotó Centroamérica que rompió la barrera sudamericana con Rommel se rompió la barrera también en Europa y bueno ya habíamos tenido otros también en el fútbol mexicano pero profe luego viene ese 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 trágico momento no? en mayo del año 93 cuando se da la muy triste desaparición física de Rommel como viviste ese ese momento en el que no solamente un gran ídolo sino un amigo un prácticamente un sobrino por el tipo de relación que habías tenido ¿cómo cómo te tocó vivir ese momento tan difícil? quedé destrozado quedé destrozado en esa época yo estaba trabajando en Colón con el Atlético Colón con el Sporting Colón con el Sporting Colón con el Sporting Colón que había subido a la que que iba a jugar la copa con CACAF me contrataron como gerente del Sporting Colón y estaba viviendo por allá por Santa Rita y me llegó la noticia y yo quedé destrozado quedé destrozado no fui al entierro no fui al entierro porque dice yo no iba a aguantar claro que hubo bastante la despedida fue fundamental pero no fui no fui a despedirlo después he ido varias veces a su a su a su a su tumba he ido muchas veces muchas veces he ido además con su familia y todo demás ¿sabes? silencio se hace mucha huya con las hermanas con los primos en fin he ido por allá además vinieron hasta la gente de de México a hacer una entrevista a los primos a ver la tumba de de Romney no 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 a mí me dolió muchísimo como a todo Panamá a todo Panamá porque eso fue terrible fue un golpe terrible 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 es más ese carro ese carro ese carro ese se estrelló ese lo recién se lo había comprado lo recién se lo había comprado era un Celica creo que era Toyota Celica era un Celica rojo un Celica rojo yo le dije 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 ya le había advertido estaba con Nicolás yo le dije lo voy a llevar o sea que ese carro se lo llevó de acá de acá se lo llevó ese carro se lo llevó no creo que lo compró allá lo compró acá así que creo que así fue que lo compró acá lo compró acá o allá pero la cosa es pero tú no sabes manejar bien pero bueno así fue lo que pasó pasa pasa lamentablemente y estaba en su mejor momento en la Albacete en la Albacete la estaba rompiendo allá en la Albacete y ya era ídolo en la Albacete uno de los ciudadanos el famoso queso mecánico Rommel, les toca justo antes un partido contra el Athletic Club y por eso también era un partido que tenía mucha dimensión. Lucho, lo que deja el legado inmediato y posterior de Rommel, o sea, ¿cuánto sientes que impactó el legado deportivo de Rommel? A pesar de que, y yo coincido y seguramente tú pensarás como yo, no se le ha dado a ese legado el impulso de ídolo que seguramente merece y ha merecido todo este tiempo Rommel. Pero dentro del fútbol siempre ha sido recordado y tú que es una persona que ha sabido recolectar la historia del fútbol panameño, nuevamente recordamos el nombre de tu libro, Los Quijotes del fútbol panameño. Me gustaría saber desde tu percepción, ¿qué ha dejado el legado de Rommel Fernández? ¿Qué parte tangible podemos sentir en estos 30 años que han pasado desde su desaparición física? Yo creo que el legado de Rommel es de que antes, antes de Rommel, hay un antes y un después de Rommel, se puede decir que hubo un antes y un después de Cascarita, ¿no? Por ejemplo, hay un antes y un después de Cascarita, el son. Los otros libros son, tengo íconos, tengo a Cascarita, tengo a Tirrell, en fin, la gente que ha dejado son referentes, ¿no? En cada época. Pero lo de Rommel y los Deilly Valdés, pues una dinastía de Cracks. Porque antes el fútbol, en mi época, cuando yo llegué a Panamá, necesitamos 51 años en Panamá. Llegué en Panamá en el 8 de febrero del 73, ya saben que nací en el Perú, ¿no? Bueno, y entonces Rommel deja un legal, porque los Deilly es una dinastía de Cracks. Es una dinastía de Cracks. Tuve la dicha, el privilegio de haber conocido a todos ellos en su comienzo. Armando, cuando tenía 12 años en Colón, conocí muy bien a él, a su familia, al papá. El papá siempre me llamaba, me visitaba, un jugador que con Julio, con los otros hermanos, con la mamá, con Fick, tremenda familia. Y yo llego un antes y después de ellos, de Rommel y de los Deilly. Porque antes era boxeo, yo llegué a ir a boxeo, con el sexto y velo, para encontrar. El fútbol no existía en los medios de comunicación. A mí me dijeron, loco, cuando yo hice el primer programa de fútbol de una hora diaria. Decía a mí, el profesor Roberto Paredes, dueño de la emisora. Decía de Perú, tú estás loco, tú vas a hacer un programa de fútbol aquí. La que iba aquí, hasta de Ípica, pero de fútbol. No, a la gente le gusta el fútbol, profesor. Y van, entonces, a través de Zacarías Mamán y otro, David Calzado, continué a su panadería. Me financiaron el programa. Pero yo los sábados tenía que poner un programa que se llamaba Perúes, no casi. Un programa de música peruana. No tenía ni discos, ni casetas, ni nada que este tiempo eran los casetas. Y bueno, ellos financiaron el programa el lunes a viernes. Y los sábados era Perúinota, pero realmente era para poder reír el programa de fútbol. Claro, claro. Entonces, los futbolistas por primera vez comenzaban a ser entrevistados, ya se asustaban con el micrófono. Imagínate cómo era esa época. Y comenzaron a salir ya y Pepe Collado, que tenía su columna, el patrullino, pero muy poco, muy escaso. Los señores de Iván Cancha, los señores de Toala, y ahí para encontrar. Y José Bebé con su programa de televisión. Era una vez a la semana. Entonces, el fútbol no tenía modelos tipos. ¿Qué modelos tipos? El boxeo tenía modelos tipos. Imagínate que en esa época había cuatro campeones mundiales. Durán, Binder, Kreisel, Kima, Tápura. El boxeo, el boxeo, el Durán reventaba el gimnasio. El baloncesto, reventaba. El baloncesto, reventaba el gimnasio. El bolicería, con todas esas grandelías que había, con Caru y todo. O sea, que se hablaba de ese fútbol. Nada. Además, el Panamá había ganado... Mira, ayer se cumplió... Ayer, sí. Ayer se cumplió el 3. El 3 se cumplió 50 años que el Panamá ganó la medalla de oro. En los Juegos Centroamericanos de Guatemala. Y no ha salido nada. En esa época. Y tampoco... No se habló nada casi. Yo también escribí una crónica sobre eso. Años después, escribí una crónica sobre eso. Sobre ese logro. Eso fue el primer juego centroamericano, ¿no? En el 73. No confundir los centroamericanos y el Caribe. Los centroamericanos del 73. Juegos centroamericanos. Guatemala. Correcto. Vino con la valla indicta y todo indicto. Todo indicto, imagínate. Le ganamos a Nicaragua en la final y listo. Ahí con el gol de Jaime Yucho. Pero bueno, no teníamos referentes. Entonces, los Daily, Rommel, Mendieta, después los Mendieta, los Pigos. Toda esa generación que salió después de Mendieta, allá con Putepeque. Fue la primera diáspora, ¿no? Esa que fue hacia Centroamérica. Fue la de Mendieta con los Tátara, los Pigos y todo lo demás. Por allá con los Putepeque. Allí, entonces, ya comenzaron con los muchachos a tener modelos tipo. Hablarles. Yo quiero ser como Rommel. Yo quiero ser como Daily. Yo quiero ser como este. Porque antes todo el mundo quería ser Durant. Yo quería ser este. Todo el mundo quería ser como... Eso es lo que yo defino como modelos tipo. Hoy hay no. Ahora todo el mundo quiere ser Aloy. Ahora todo el mundo quiere ser Tejada. Ahora quiere ser Carraquilla. Bueno, eso es muy saludable para el fútbol. Porque ahora los muchachos tienen que mirar. Ya no tienen que mirar a otro deporte. Ahora de otro deporte quieren ser como los... Como los de Panas, como los... Como los futbolistas. ¿Ya? Por eso que cuando... Y hay un caso ahí. El caso, por ejemplo, de la marea roja. Que también me tocó a mí. Crear la marea roja. Este es otro que lo tengo allí. Claro, que después la gente de Neco la agarró, la levantó. Con Papachán y todo lo demás. Pero fue un... Ahí lo cuento aquí en el libro. Bueno, no quiero entrar en polémica ahora. Pero es importante que... Que el tema de la identidad. O sea, que ya el fútbol... La gente, incluso en la campaña política. La gente que se pone con su camiseta de la selección. Porque se lo identifica como panameño. O sea, que el panameño se instruye por la camiseta de la selección del fútbol. No por la camiseta del balonceto. No por la camiseta del gol. No. La camiseta... Es más, los bolitos te venden de futbolistas. O sea, que estamos viendo de que... Ya el fútbol... No tiene techo. Nuestro fútbol no tiene techo. Nuestro fútbol va a seguir creciendo. Está creciendo porque ya es otra cosa, ¿no? Ya... Profe, para ir cerrando ya esta edición y de verdad que hemos disfrutado muchísimo esta conversa contigo. A mí me gustaría cerrar con un ejercicio, pero trabajándolo desde la amistad, desde la cercanía. Quizás, y va a ser complicado hacerlo así, no llevarlo tanto a la nostalgia. A mí me gustaría saber, poniéndonos en un escenario hipotético, en el que puedas tener a Rommel de frente en este momento, ¿qué te gustaría decirle a Rommel Fernández? Gracias. Gracias, gracias por todo lo que... Lo voy a recordar como eso, ¿no? Como estuviera vivo. No, 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 que no hayan diciendo que tú ya estás vivo. Para mí estás vivo. Gracias, Rommel, por todo lo que tú le has brindado al fútbol para mí. Porque por ahí... O sea, gracias, por mi parte, gracias. Yo creo que todo el pueblo panameño, todo el país debe estar agradecido por Rommel Fernández y por todos los que están haciendo historia. Por todos los que están haciendo historia. Pero mi caso específico de Rommel, y si tú me preguntas, ¿qué le diría yo a Rommel? Gracias, Rommel, por todo lo que ya dejaba al fútbol para mí. Porque ahí... Un agradecimiento siempre de un amigo, ¿no? Eternamente agradecido. Y en nombre de... Así es. En nombre de Rommel, gracias. Profesor Lucho Giraldo, muchas gracias por haber estado con nosotros en el Panzer TV. Nuevamente le recomendamos a la gente Los Quijotes del fútbol panameño. Ese libro del profesor Luis Alberto Giraldo, que narra gran parte de la historia de nuestro fútbol. Tengo la solicitud de pedirte el mío, pero que venga autografiado. Yo no tengo libro de autor si no tiene dedicatoria. O sea, este libro todavía está en corrección. Ya está en corrección. Está en corrección. Ya está listo, ya está hecho, como tú lo ves. Ahora falta algunos errores para que salgan... El último tiraje, ¿no? Que le llaman. El tiraje ya sale ya pronto. Así es. Y ojalá coincida con el estreno de nuestra película. Y ahí puedes llevarte el libro y podemos tenerlo ahí para que la gente también conozca un poco más del fútbol panameño. Profes Giraldo, gracias por haber estado con nosotros en el Panzer TV. Un fuerte abrazo y nos seguimos viendo en el fútbol, porque así es.